¿Qué pone ahí? Bimbo y a panze A ver si tiene musiquita A ver si tiene musiquita Vamos a quitar la lista musical ¿Tendrá musiquita? ¿No tendrá musiquita? Justic o que es igual Ah Como el hijo Como el hijo Justic o que es igual Que es igual Como el hijo Tengo que hacer algo Tengo que sobornar a alguien Ahora Ah que con el espacio Muy bien Vamos a practicar mejor Play Vale Abajo, arriba Esa está en control La N, M, la K, L tampoco La P no es Vale Para tirar la cita No tiene sonido Ahí, vale Las taclas son súper horribles La Q, A, Z para disparar Bueno, para lanzar No sé si es saltar y lanzar ¿No? Hay que dejarla pulsar Cuando la avanza afuera Hay que darle dos bazas Supongo No tiene sonido Ningún sonido tiene Vale, voy a comprobar A ver si ayer le quité el sonido Ya el Caprice Porque hacía mucho ruido En algún juego A ver dónde está el Caprice Caprice No, no, no Está ahí El Caprice no le quité Nada Venga, vamos a seguir Bueno, estoy practicando ¿Eh? Ha hecho un gancho Es automático Como va a ir A ver Ha hecho un gancho Y va a ir Bueno, de jugabilidad Promete Porque si A ver Vale Ya según el tiempo que pulsas Va un poco lentillo ¿No? Promete Qué buena, ¿no? Muy buena Vamos a intentar Tirar un triple Prometido No sé exactamente Cuál es la mecánica A ver ¿Puedo ir y salir? Vamos a salir Vamos a salir Vamos a jugar A un juego No sé contra quién No sé si hay una licinilla O Novato Venga, novato Somos novato Son dos contra dos Vale, ¿quién soy yo? Yo soy Flip Ah, vale Ahí lo pone Pero ¿qué me pone ahí? Vale Oye, pues es interesante Venga, vamos a intentar pasar Voy a tirar Vale, solo maneja uno A ver cómo el N ve allá A ver Oye, pues no está mal ¿Eh? No está mal ¿Esto qué? No sé qué Arriba, abajo Yo qué sé ¿Qué significa eso? Vale Ahora cambian Y son Nosotros defendamos Pues está muy De jugabilidad Está muy bien ¿Eh? Corre, corre, corre Si le hubiera pillado Esto yo En aquella época Con mi hermano Que le gustaba mucho ¿Cómo se roba? ¿Cómo se roba? No puedo No puedo Se le echa Se pilla ¿Se da el espacio? No se la puedo pitar Corre, corre Venga, ahora nos atrás Dice Defensa No sé qué significa Exactamente eso Será que nos Nos están explicando ¿No? ¿Qué pasa? Ah, pásamela Eso ¡Hostia! Estoy equivocado En el Pues no está mal ¿Eh? No No está mal Funciona bien No es lento precisamente Es un poco Rarillo Podrían haberse ahorrado La secuencia De subir el balón Pero bueno Corre, corre, corre Corre Pero está guay Está guay ¿Han metido? Venga, fíjate Va, automático No se acuente Me la voy a chupar yo solo Muy bien ¿Cuántos vamos? Que no lo he visto Muy interesante Lo que pasa es que Si he hecho unido Por lo menos Un pip pip De botar del balón Pero está guay Si hubiese una liguilla Bueno Lo he cogido ¿No? Ah, hombre Tío Acá para un poco De música Así queda triste Muy interesante Este juego A ver si tiene Alguna clase Muy alta la música Muy alta la música ¿Verdad? Ahí va Ahí va Ahí va Bueno, pues Está guay Pero no está mal Muy básico Vale, se la cambia Si se las chupa todas Y además las mete Por nada Porque las meta Voy a ganar Supongo yo que porque No hay liguilla Creo Ni nada Pues es muy interesante Muy interesante Este juego Este yo ahí descendiendo Se la cojo Cojela Coño No 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 molestéis Una a la otra Vamos para allá Que hemos cogido rebote Corre, corre, corre Vámonos Vamos La quiero disparar yo O sea, la quiero lanzar yo Travelling Ay, que que Bueno Que doble Bueno, pues Incluye las normas De Supongo yo que a los pasos No se pueden Pero incluye las normas Y a pesar de que Es esquemático Si incluyese una liguilla O algo parecido Con este Modo de juego Con esta forma de jugar Con esta mecánica de juego Pues estaría interesante Pasa que No veo yo que esto Estuviese liguilla Pásame Pero bueno Desde Donde ha disparado Fuera de Bocus Fuera de línea Bueno Pues muy interesante Este Este 212 Funciona así Por fin El auténtico juego De básquet De equipo Vive el auténtico Básquet americano Con las grandes Estrellas Ganchos Bloqueos Mates Rebotes Bueno Ya lo dicen No abusas de la individualidad Recuerda que tenes Compañero de equipo Si el partido Se te pone cuesta arriba No dudes En pedir tiempo muerto Cuando termines El encuentro Relájate Viendo la repetición De las mejores jugadas Bueno eso Por dios Que exagerado Oye Pues no era caro 880 para ser Como novedad Lo que pasa Que bueno Los juegos No se yo Si ofrecía demasiado Increíble No verás un simulador De básquet Tan perfecto Bueno Que exagerado La leche Vale Bueno Pues Quería ver las instrucciones Por si había algo Que se me había escapado Ahora si digo lo mismo Y algo ahí Que se me había escapado Dice baloncesto El vertiginoso deporte Que únicamente juegan Los super atletas Vale Vamos a pasar De como se cargara el juego Justy Los usuarios de alta CPC Pueden utilizar Cualquier Justy Compatible con su equipo Vale Los controles Los controles son horribles Adelante Atrás Q A X A la izquierda Y la C Para la derecha Y disparo Pues con la Z A ver Que pone los controles Seicionando la opción De juego Seicen el juego Que deseas Pulsando la barra Esplaciadora Hasta que la opción Elegida Este iluminada Pulsa entonces La tecla Enter Sesión de entrenamiento Vale Ya lo hemos probado Un jugador Puedes trabajar Desde dentro Y fuera del área Y practicar Ganchos Saltos Matas Tiros Suspensión De rebata Dos jugadores Bueno pues nada Dos jugadores Alrededor del mundo El jugador Uno Intenta Enceptar Desde la línea De base Cada vez que un jugador Consigue una canasta Se desplaza A lo largo Del final del área Pasando alrededor De la línea De base Hasta la otra Cara de la canasta No entiendo eso Burro Ah que hay tipos De juegos Son modos de juego No lo he visto El juego Puedes escoger Entre varias modalidades Así Yo eso no lo he visto A ver Vamos Vámonos un momentito A Caprice Venga Seleccionamos Keyboard Un juego Un jugador La dificultad Yo no he visto Que haya más Manada Novatos Y ya estamos jugando Yo no sé Donde dice esto Se lo han inventado Hay algo que yo Y por qué pone 24 23 Que tengo que El primero que llegue abajo O sea El primero que reduzca La diferencia Y como le chese Selecciona Todo eso Que dice Me hace Yo creo que se lo han inventado Yo creo que se lo han inventado El juego Puedes escoger Entre varias modalidades Esto es Dos jugadores Supongo yo Que es con dos jugadores Quizás ¿No? Challenge Un jugador Y mata Dos jugadores A ver si va a ser Con eso A ver Voy a reiniciar Vamos a reiniciar Vamos a ganar Tiros Tu compañero de equipo Controlado por el otro lado Nunca subestima a tu compañero Haz rápido y inteligente Si tienes la oportunidad De acertar De encestar Lo hará Utilízale Cuando juegas Para ganar No es una buena idea Jugar individualmente Nunca conseguirás Alzarte con triunfo En la GBA A menos Que juegues En equipo La pantalla Es que vea Campeonato de baloncesto 2 a 2 Muestra tan solo La mitad de la cancha Cada equipo Debe atacar La canasta contraria Y defender la propia Así cada vez que cambias La posición de la pelota O se produce un enceste La pantalla mostrará La otra zona de la cancha Dirigiendo a tu equipo Ah vale Eso es lo que hemos visto Que cuando cambias De campo Puedes dar como Una especie de orden Alineación Y pérdida de la pelota Yo creo que tú Tienes más rollo Vale Yo no he visto nada De esto Lo que voy a hacer Lo voy a reiniciar Ah fíjate tú Ni siquiera pasa el tiempo No lo he visto Que creo que se han inventado Totalmente Venga Que igual Juego Ah vale Aquí si están Team Mates A ver Lo de los Mates Lo veis Eso de los Team Mates Que Hay que meter el Mates O como Mates en equipo Bueno Un juego que está bastante bien En serio En aquella época En el 87 Se juega bien Tiene las normas De baloncesto Y podía estar Bastante entretenido Le falta eso Una liguita Alguna clase de competición No creo yo Que hubiese costado nada Hacer equipos Y hacer una especie De pequeña liga O copas Que sin interés Me entiendo Por ejemplo El Butragueño Le pasa igual Que le falta una competición Al juego Aun siendo como es El Emilio Butragueño Uno No tiene sentido Y el Fernando Martín Tiene Una especie De competición Para jugar Con oponentes Pero hombre Un poquito más De cariño Por el deporte Del baloncesto Podría haber tenido Bueno Está curioso Yo en su día Este no lo probé Y en broma Así que bueno Está curioso Está curioso Vamos a seguir Con Amstelación Vamos a seguir Porque este ToonTour A mi no me suena Y el Google Creo que lo jugamos Una vez El Google Este Vamos a probar Este Google Pero antes Lo vamos a buscar En Sumamos A buscar su ficha El Google Y dice que yo te quiero De un modo Un poquito bruto Un poquito bruto No lo vamos a buscar No lo vamos a buscar No lo vamos a buscar No lo vamos a buscar